Sí, sí, creo que lo más importante es el trabajo que venimos haciendo con ellos y ahí obviamente hay que reforzar, hay algunas cosas a mejorar, otros pedidos que hay que sostener y poder dar un corte definitivo. Hoy podemos ya hablar de tarifas, como decía recién, con una tarifa muy competitiva. Nos faltan algunas cositas más, como por ejemplo recuperar los vuelos de los sábados. Otro pedido que se hizo es justamente que haya un segundo vuelo los días sábados con conexión a ESA directamente para poder facilitar la llegada de pescadores internacionales. Pero tenemos que mantenerlo en el tiempo, no puede ser un vuelo a ESA que sea fluctuante durante la semana, sino dejarlo establecido el día sábado con un segundo vuelo. Le pedimos también la conexión con Córdoba, sabemos que hay muchos chicos que estudian en Córdoba y tanto ellos como sus familiares se movilizan mucho hacia esa ciudad. Así que la idea es ver si podemos poner un punto a punto con Córdoba o bien con una escala en Buenos Aires, espero que sea con la tarifa de un punto a punto. Otro de los pedidos que lo vieron un poquitito más complicado es de poder unir Costa y Cordillera, aprovechar los vuelos que está teniendo Mávez, que son muchos y con una muy buena ocupación, y empezar a poder hacer un producto que sea Costa y Cordillera. Son algunos de los pedidos que estuvimos formulando y trabajando, los tenemos para seguir trabajando obviamente. Lo mismo que la difusión del destino en sus redes sociales. Hoy tenemos que comunicar esta buena noticia, que es que tenemos pasajes por 16.000 pesos y de vuelta, y por mucho menos si alguien necesita hacerlo sin equipaje, y creo que es una tarifa muy buena y está casi en la mitad de ese valor, cosa que nunca pasó. Así que necesitamos también darle discusión y ese es uno de los pedidos que le hicimos a ellos. Bien, gracias. Gracias.